¡Suscríbete al canal! La cifra de muertes por agresión interpersonal y las víctimas se encontraban entre 15 a 40 años. Lo más alarmante es el suicidio entre niños y niñas de 10 y 14 años, que ha incrementado en un 322% en niñas y 480% en niños en los años 1990 y 2017. De hecho, Ecuador se encuentra entre los 10 países con mayor índice de suicidios en jóvenes. En esta entrega de nuestro espacio al pie, te ayudaremos a identificar y ayudar a una persona que se encuentra en un proceso vulnerable como este. Algunos indicadores son hacer afirmaciones suicidas, regalar pertenencias, distanciarse de amigos y familiares, descuidar el aspecto personal, trastornos de salud mental. Suelen ser perfiles que tengan estas características, aislamiento a los demás, no socializar, cambio de vestimenta, como usar abrigos para ocultar autolesiones, decaimiento en estado de ánimo. Ahora, veamos qué puede causar que una persona atente contra su vida. Falta de presencia de familia en núcleo, es decir, papá, mamá e hijos. Violencia intrafamiliar. Violencia dentro de la unidad educativa. Bajo rendimiento escolar. Factores socioeconómicos. Violencia entre pares. Factores internos, como enfermedades. Juegos que incitan a tendencias suicidas. Amenazas debido a que los padres se involucran en bandas delincuenciales. ¿Cómo ayudar? Pregunta directamente. ¿Está pensando en suicidarse? Por mucho que sea difícil preguntarlo, muy poca gente que se siente así es capaz de expresarlo. No lo busques, gánate su confianza. Escucha, muestra empatía y comprensión. Acepta su manera de sentir y expresarse. Dile que busque ayuda profesional. Muestra que está bien ser vulnerable. Recuerda que las cifras de suicidios son alarmantes en el sistema escolar ecuatoriano para las autoridades del Ministerio de Educación, ya que según sus estadísticas, en los últimos dos años, 738 estudiantes entre escuelas y colegios han intentado suicidarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!